Esto no puede ser no más que una canción Quisiera fuera una declaración de amor Romántica sin reparar en formas tales Que pongan freno enloqueciendo las raudales Te amo, te amo Eternamente te amo Si me faltaras no voy a morirme Se debo y quiero que sea contigo Mi soledad se siente acompañada Por eso a veces sé que necesito Tu mano Tu mano Eternamente Cuando te vi sabía que era cierto Ese temor de hallarme descubierto Tú me desnudas con siete razones Te abres el pecho siempre que me colpas De amores De amores Eternamente De amores Si alguna vez me siento derrotado Renuncio a ver el sol cada mañana Rezando al credo que me has enseñado Miro a tu cara y digo en la ventana Yolanda 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 Eternamente Yolanda Yolanda Eternamente, Yolanda Eternamente, Yolanda Yolanda